¿Qué es la declaración de un gobierno que carece de una política de frontera? Hacia Venezuela y hacia el tema de las empresas, de las libertades de comercio, de las cuestiones referidas a impuestos, a aduaneros sobre todo, a las cuestiones de tarifas, de importación, de exportación, todo eso había que revisarlo para hacer de esa frontera una frontera fluida, como lo fue muchas veces en el pasado. Pero efectivamente no es peregrinarlo, señor Beto. Si el país desconfía de usted y los venezolanos desconfían tanto más que los colombianos, porque hay una marca de fábrica que te lleva estampada en la frente que es M-19. Es guerrillas, es, digamos, aliado de sus narcos, aliado de esas mafias. ¿Qué cree usted que puede pasar si no lo que está pasando? Sencillamente, a ver, el tipo está ahí, ahí empezó ya a echar vaina. Y ahí usted mismo lo denuncia. Su gobierno cobra comisiones indebidas, igual que el otro. Bueno, entonces son dos comisiones para allá y comisiones para acá. Resultado, los malandos cobran más baratos que el gobierno, porque el Estado es un Estado malandro el suyo. Y el Estado venezolano es tan o más malandro que el Estado. Prefieren el AMPA, qué tal, como intermediaria comercial. Ahora sí verá que nos modimos. Exactamente en qué. Iban a importar gas de Venezuela. Iban a importar gas, petróleo, gas de Venezuela. El gas de Venezuela, el gas de Venezuela lo acabó Maduro, lo acabó el charismo. Estaba sepultado todo en plataformas hundidas, en tuberías dañadas, qué sé yo, qué no han hecho. Y si ahí lo abracaron, me imagino. Y todo ese gas del occidente del país se utilizaba como para la reinyección de los pozos petroleros. Yo sé que les sobraba de todo eso que fue gas para reinyección de pozos que ahora quieren exportar. A cualquier modo lo van a exportar. Si no tienen ni la infraestructura, ni los niveles de producción adecuados para su híptico petroleros. Bueno, podrían empezar por quitar las dos fuerzas armadas de ahí. La de Venezuela y la de Colombia, que son más caras que el AMPA para la gente. Esto es una confesión de Estados fallidos. Si quitas la... O sea, eso solo lo superas eliminando a ambos lados la tal vigilancia de los corruptos uniformados. Yo lamento por los corruptos de nuestra, ¿cómo se llama? Fuerzas armadas. Eso se está lleno de malandro, igual que los colombianos, igual que los venezolanos. Eso significa que, bueno, es la confesión de que es muy difícil imaginar su estado solvente y un estado moralmente armado, porque su principal eje ejecutor de la aplicación de la ley o del resguardo de la ley es corrupto. Esa es la mayor confesión que se puede decir un presidente de que sus fuerzas armadas están también carcomidas por el fenómeno de la corrupta. Bien. Suerte, señor Petro. Hay mezclan muchas cosas. Hay gestiones económicas sanas que pueden operar con un nivel de deuda entre 50 y 100% de su producto bruto. Hay gestiones desastrosas como la de Venezuela, con 300% de su producto interno bruto en deuda. Eso significaría, a ver, en creole significaría que tendríamos que trabajar y producir gratis durante 30 años, creo, para alcanzar entonces un nivel de solvencia. Eso es un estado quebrado, un estado quebrado. Pero fíjense que está mezclado. Brasil, que tiene una vigorosa economía, esa inflación cero, tiene el 91% del PIB. Estamos hablando de una economía de otra escala, entonces ahí mezclan todo. La economía de Brasil es una economía bastante fuerte y sana comparada con cualquier otra. De hecho, tuvo deflación el año pasado incluso, o en lo que iba de año también. Es decir, los precios decrecieron en lugar de crecer. Y se porta bien la economía, lo que se llama, brasilera, asociada a estos gigantes que son China y la India, en el llamado BRIC, el bloque ese comercial y nuevo que estaría asociando a Rusia también y a Sudáfrica. Y entonces, mirá, ¿qué hace ahí Brasil mezclado con Venezuela? Digamos, en la misma, sí, están diferenciados abiertos y radicalmente. Pero no mide ese 91%, que es el segundo lugar de endeudamiento. No mide el hecho de que entre la economía venezolana y la economía brasileña hay, digamos, todo el cosmo de diferencias, de distancias hidrales de diferencia. Pero, bueno, lo que hay es eso. Las deudas europeas, por ejemplo, están en el 120, 130, 150% del Producto Interno Bruto. La española, por ejemplo, ya pasó el 150% del Producto Interno Bruto. Y es una gestión desastrosa la de los amigos de Maduro, precisamente, o Sánchez y compañía, y el PSOE. Bueno, ahora, fíjate, pues, ahorita mezclado, otra cosa que se mezcla, mal mezclada, la economía, por ejemplo, boliviana, que estaba bastante sana, porque el que dirigió ahí, Tejarse, el que era ministro de Evo, que hizo una gestión económica aceptable, digamos, en los términos capitalistas. Hablo de las costumbres de ellos, pero era aceptable. Y tuvo un crecimiento y una inflación bastante, un crecimiento real, y una inflación bastante moderada. Bolivia, y está allí encabezando lo de la deuda, también, pero siempre por debajo del 100% de su Producto Interno Bruto. La calamidad de Venezuela, que se endeuda tres veces lo que produce, y una calamitosis, ahí anda Maduro celebrando que hay cosas extraordinarias, y que bueno, que la economía va para adelante. Como no va a ir para adelante, digamos, si la llevaste al sótano 10, entonces estamos subiendo al sótano 9, al sótano 8, pero está muy por debajo de las expectativas de crecimiento real. Mira, lo de Brasil es una muestra de un análisis que hay que hacer mucho más profundo, que no es el momento ni la ocasión, y ni quizá yo sea competente para hacerlo, de una conversación que he tenido a fondo ayer, a fondo de lo que fue una llamada telefónica, con mi amigo Humberto González, sobre las características de estos temas, de esas modas de opinión, en torno, por ejemplo, al populismo, llamado populismo este izquierdista, o los modelos del régimen, o este ascenso inusitado. O sea, la realidad política ahora no es la de los años 60, 70, 80, 90, no tiene nada que ver. Oigan ustedes, por ejemplo, a Diosdado hablando de, ¿cómo se llama el vago este de Chile? De Mori. Ahí anda, burlándose justificadamente, de ese rolitranco de pirata, que ha hecho causa común con todos los disparates que se le ha ocurrido al socialismo chileno, y que está criticando, imagínate, el crimen grande de Mori, metiéndose con Maduro, ese angelito de Maduro. Bueno, entonces, definitivamente la realidad política ya no es aquella, de la unidad popular, del chavismo, y la izquierda del BIM, y el PCI, y del MAS, que hacían causa común con Allende, y contra el imperialismo yanqui, en defensa de Nicaragua. Cabal, eso ha cambiado. ¿Qué es Nicaragua hoy? Es un rolitranco de malandro, el tipo ese, que se cogió ese Estado para él. ¿Y de dónde viene la raíz de todo esto? La capitulación de lo que era la derecha, la derecha nicaragüense. La pobre señora esta violenta chamurra, no sabía qué hacer, porque tenía cuatro hijos, dos estaban en el sandinismo, y dos estaban en la contra. Entonces, más o menos, guabinó ahí los tres años que le tocó. Pero en el fondo, en el fondo es la élite nicaragüense, la que llevó al desastre del sandinismo, la que volvió a recaer en el sandinismo, después del gobierno hipercorrupto, allí que, a lo que se sucedieron a la señora Chamorro. Ahora, Brasil, ¿por qué Brasil está otra vez con el tema Lula, o no Lula? Bueno, porque no lo inhabilitaron por 50 años, 100 años, hasta que se muera. No, tenían que ver qué chance había todavía de rebosar el régimen político con esa lucha implacable de intereses dentro de la élite brasileña. ¿Y qué es eso que llaman la élite? Bueno, los industriales, los banqueros, los especuladores, los grandes hacedores de fortunas, de la renta brasileña, cómo se apropia esa renta. El problema no es esto de fondo, es que socialmente visto, hay las élites que son hipercorruptas y las llamadas masas populares, ¡hey! Son tanco más corrupto. El tema no es entonces un pueblo sano, que tiene una mala suerte. No, chicos. Vean ustedes el comportamiento político de ese pueblo. Es un pueblo engañado, es un pueblo... Pero no, no ha engañado por ahí un engatusador profesional, no, no. Es que quieren creer, quieren creer que cualquier gobierno que les prometa, que les regala las vainas, que sea un buen gobierno. ¿Cuál es la habilidad de Lula? Que le ha dicho a un pueblo que es mayoritariamente pobre, que les va a volver a regalar, como le regalaban ellos cuando estaban. ¿Cuál es el mérito de Bolsonaro? Que enseñó a Brasil a producir, a producir mejor y a producir sin inflación y a reducir las taras del Estado brasileño. Ahora, ¿y qué costó eso? Bueno, una reducción de todos esos planes de parasitismo social y los encauzó, digamos, a un proceso productivo mucho más eficiente que lo que hizo la socialdemocracia de Lula. ¿Y qué promete Lula? Vamos a volver a los viejos bichos de repartidero real. ¿Y a quién le amarga lo dulce? No hay un amigo. ¿A quién le amarga lo dulce? Bueno, no puede ser entonces que todos los países tengan el mismo dilema. ¿No será que es el mismo problema en todo? ¿Una hélite corrupta y un pueblo tan o más corrupto que su propia hélite? De eso no tienen la culpa las masas populares. Porque si no, iríamos a una vaina rara que es una especie de culpa genética o estupideces por el estilo. No. El pueblo español, por ejemplo. ¿Cómo es posible que el tal Sánchez todavía gobierne? Todavía gobierne en España. ¿Por qué es eso? Bueno, viene de una mentalidad de grandes sectores, clientelares. Y ahí es donde está la clave de todo el secreto de la política. ¿Cuánta gente tú le permites llegar a fin de mes y a usufructuar ventajas por la asistencia del Estado a mano de tus amigos del partido talo del líder más cuadro? Porque son esas causas de fondo del clientelismo político que los que hacen esas mayorías. Los que pagan encuestas, los que moldean la opinión, los que financian periódicos quebrados pero que los mantienen a flote. Y uno quería ingenuamente que las redes sociales iban a acabar con eso. Pues no. Las redes sociales son tan o más corruptas que los viejos medios de comunicación. Porque hay manera de hacerse YouTube. Mire, yo he estado en esas cosas que él no hace ya cuando no tiene la obligación de salir todos los días a buscarse la red porque está jubilado ya como yo. Yo he estado visitando esas benditas redes sociales. Usted no se imagina el nivel de porquería que es el tal TikTok, por ejemplo. Y eso es una aplicación china, es fuertemente influenciada por el Partido Comunista chino. Es el TikTok, es algo así como la expresión cultural de la este, de lo peor de cada país. Ahí está pero que se ha ido las costumbres más disolutas, las costumbres más de mayor facilidad colectiva. Es el tal TikTok y antes iban con sus socios Instagram, el Facebook. Estos grandes magnates y los norteamericanos en especial crearon las aplicaciones para hacer de la estupidez colectiva un entretenimiento a costa de los mismos segmentos populares que van allí y cultivan las peores imbecilidades. Figurar, ganar una especie de notoriedad, notoriedad de qué Dios mismo, notoriedad de quién es más imbécil que el otro o quién hace más ruido que llaman música ellos que otros. Bien, sí, y estamos ahora en presencia de esas empresas de embrutecimiento colectivo que tienen, que tienen, ¿cómo se llama? Larga vida, se ve, porque al que se meta con ellos le declaran la guerra y lo hace un anónimo. Entonces, mire, las reglas no son las de antes, no son las de antes, hay nuevas reglas y curiosamente no las imponen en cada país sino que designan ellos desde allá de Silicon Valley, Nueva York, Madrid o quien sea que dirían donde quiera que estén las directrices de estas grandes redes, designan un apoderado local. Entonces, el apoderado local que generalmente es un bicharraco de la peor especie cultural y política, él decide a quién corre y a quién no borra. Los llamados algoritmos son las peor trampas que hay, porque esa es la peor manera de censura que es sin directo a pasareo. Entendemos todavía por aquí, yo no sé cuánto tiempo me toleren porque soy un canal marginalista, íbamos en ascenso extraordinario a un canal de amplia audiencia y me cortaban por todos lados y aquí estoy yo reducido a lo mínimo. Como no soy peligro entonces me tienen digamos en observación aquí. Pero, ¿qué cree usted que ha pasado con las cuentas de gente con gran fortaleza en su opinión? Pero sencillamente que los eliminan o los sacan del juego. Esas reglas no las había antes y en política las reglas que se han ido imponiendo son las de Lula no las de Bolsonaro. Por eso vuelve Lula a tener capacidad de maniobre en la sociedad brasileña. Si hay lógica debería ganar Bolsonaro. Pues no es tan fácil la cosa porque Lula tiene ahora poderosos recursos de comunicación mire el que dijo aquella frase en las encuestas las ganas que las pagan caramba Bolsonaro está bien situado aunque les confieso que no todos con santo los métodos de Bolsonaro para aparecer ganador pero lo concreto es yo conozco un poco este asunto porque me tocó ser víctima de todo el famoso caprilito ese es un bicharraco nacido de las encuestas pagadas por los ricos de Caracas y de las grandes empresas y de las empresas venezolanas o americanas todo eso el biocordito pero por favor ese es un bichito macabro de esas encuestadoras y de esos mismos medios de comunicación y trepan hasta los conglomerados estos por ejemplo en Miami son la socialdemocracia los bichos estos de la MUD y toda esa plaga del partido demócrata los que influencian esas redes sociales y llegan aquí a Miami y no importa quien opine con alguna propiedad en alguna red vienen ellos y lo desalojan lo desalojan yo lo viví incluso estrictamente en lo personal una televisora que me escoge como un portavoz solvente para decir cosas y me aguardaron un año si usted será muy solvente pero no nos conviene lo que usted dice usted sabe que no le combino yo no me traje el cuento de Guaidó y desde el primer día empecé a decir que era un disparate yo toque le costó igualito fue mi amigo Rándul Daneta nos sacaron del juego y quien nos sacó del juego el gran Leopoldo Castillo el cerebro siniestro detrás de la operación de Leopoldito en el exilio amigos uno está muy viejo ya para que hay en el pajarito preñado las encuestadoras las radio y televisión los periódicos díganme los periódicos como va a ser uno para creer todavía en algún periódico si lo que queda es el residuo del residuo de lo que funcionó en Venezuela era como la gran prensa que se vendió toda el chavino no hay huesos sándwich con esta gente pues ya va y esos quienes son son los que eran los ricos las élites culturales y las élites políticas los grandes partidos su financiamiento y que equivale a decir su financiamiento sus cuadros sus clientes privilegiados que organizan a los clientes menos privilegiados en las regiones de los partidarios de tal o cual sistema de propuestas de políticas de candidatura entonces por eso mis amigos yo no sé no es que no haya hueso sano pero cuando tú ves a María Corina opinando sobre Colombia y le propones algo así como una visión angelical de la política tú dices en esa no es que me obligaron un amigo mío me pidió por favor que oyera una opinión que tenían los colombianos habían puesto a María Corina a opinar yo sé de sueños angelicales ellos opinan sobre la desgracia de Colombia Dios mío que es eso que ya constata con ese simple tema de frontera de que está lleno de bandidos la fuerza armada y la oficialidad intermedia que gestiona el sistema de aduanas etc lo de Colombia es gravísimo Colombia va igual o peor que Venezuela con un conglomento adicional que no tenemos nosotros que es una fuerza de guerrillas reales las nuestras son grupos operativos que controlan el territorio pero todavía hay la ficción de una fuerza armada que controla hipotéticamente el conjunto del territorio solo que está repartido en oficiales corruptos y en ramas de esa misma fuerza armada este es un tema que abre discusiones en todos los planos amiga en todos los planos y infelizmente cada problema lleva al problema de conjunto lo de Brasil es una muestra del fracaso histórico de la élite brasileña de la élite política de la élite social pero es también un fracaso histórico de la élite norteamericana que hoy el jefe de la principal democracia y más sólida del mundo sea Biden y ahí porque se pierde o no sabe dónde está parado mire eso está mal mis amigos está muy mal por eso mire y la época de la humanidad no es así que siempre ha sido así así fue así estuvo así dejó de estar y volvió a estar son ciclos en los procesos mundiales ¿verdad? este es infinito este tema es un animal nueve la